Aaaaah 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 Oh Coffee ready Aunque no te vea creo en ti Y hay que gustar Orlando Rivera con dicta Señor Aunque no te vea creo en ti 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 Señor Aquí no andamos por vista Andamos por fe Siempre adorándole al voz Dios ya ve En su promesa yo creeré Que algún día le veré Y aquí sigo fiel firme Aunque este mundo pretenda herirme Tengo mi espada y este flow invencible Yeah Dios respalda quien sirve Entraré en hornos no me quemaré Porque mi fe es más grande en ti Ya ve De tus palabras no me avergonzaré Y a todos le diré que Aunque no te vea creo en ti Señor Aunque no te vea creo en ti Señor Aunque no te vea creo en ti Señor 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 Quiero tener la fe de Job Que aunque fue probado ante el mismo Devil nunca traiciono Tener la fe de aquel Moisés Abrir el mar y guiar al pueblo y no dejarlos perecer Quiero que la fe de Abraham está activa Para darle a Dios lo que el me pida Y dejar mi hijo en una esquina Y que Jesús gobierne mi vida Quiero que la fe de Abraham está activa Para darle a Dios lo que el me pida Y dejar mi hijo en una esquina Y que Jesús gobierne Aunque no te vea creo en ti Señor Aunque no te vea creo en ti Señor Señor Y aunque no te vea creo en ti Señor Y aunque no te vea creo en ti Señor Y aunque no te vea creo en ti Aunque no te vea Yo creeré siempre en ti Señor Con feel really Y nara nara no Yo creo en ti Señor Yo creeré siempre en ti Yo creeré siempre en ti Creo en ti Señor Y esa cruz de aire infusa De aire infusa Aunque no te vea creo en ti En ti Solo en ti En ti Solo en ti Señor